Hola, buenas, chicos, este es un partido de el Sampibesio con el Sampibesio, perdón, del Lauro. Se está efectuando en Alcas Azumendi, donde se le juega el Sampibesio. Igual el vídeo está un poco movido, vamos a ver si no puedo salvar la propia edición, porque no lo he hecho, como está en el salón, está con la cámara paralizada. Igual, vamos a ver, va a comenzar la segunda parte, a ver qué tal el partido de la Comunicidad, chao. Va a comenzar la segunda parte, ya ha comenzado ya. El Sampibesio, el audio, en División de la Ode. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!